Inteligencia Dental El líder indiscutible y absoluto en educación dental a distancia en idioma castellano. Le da la más cordial bienvenida a esta conferencia grabada. Gracias a nuestros patrocinadores oficiales. Le ofrecemos siempre un amplio abanico de temas útiles y de actualidad. Entregados con alta calidad. Por excelentes conferencistas. Es un placer recibirle en nuestras conferencias WebEx en vivo por internet. Concesión de preguntas y respuestas. O en nuestras conferencias grabadas disponibles en nuestro canal de YouTube. Sus sugerencias y comentarios son bienvenidos en promo.inteligenciadental.com Por último, le invitamos a visitar nuestro website en donde encontrará toda la información disponible. www.inteligenciadental.com Que disfrute esta conferencia. www.inteligenciadental.com Hola, ¿qué tal? Los invito a ver mi conferencia. Soy la doctora Jessica de la Cruz. Vamos a hablar del piezo eléctrico mucho más que un simple limpiador ultrasonico. Los invito. Muy buenos días y dontonautas. En esta ocasión les traemos a la doctora Jessica de la Cruz, especialista en la marca Acción. Nos trae información de primera sobre estos productos. Sin más preámbulos, los dejo con la doctora Jessica de la Cruz. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Es un gusto estar con ustedes. Vengo de la empresa Dentadec y venimos a hablarles sobre lo que es el piezo eléctrico. Bueno, vamos a entrar en materia. Nosotros tenemos primero que conocer nuestros equipos y bueno, este equipo es un equipo muy novedoso en el cual vamos a hacer la diferenciación de lo que es un piezo eléctrico, hablando muchísimo más a detalle de lo que es un simple limpiador ultrasonico. Bueno, vamos a hablar un poco de historia. Tenemos que Satalec en 1972 inventa el primer aparato ultrasonico destinado para el uso dental. Así a su vez hicieron el lanzamiento de varios productos como fue el P2, el Endoclassic y Pmax, entre otros equipos. En 1995 el Pbuster hizo la diferencia dentro de los equipos en la línea de Acción, generando esto a su vez lo que fue el piezo eléctrico y fue reconocido como el best seller de los equipos dentro del grupo Acción. En el 2002 revolucionó la tecnología haciendo lo que es nuestro equipo Neutrón, que fue el primer sistema de Cruise Control en el uso dental. En el 2005 hace el lanzamiento del piezo Tom, un potente generador ultrasonico para lo que son procedimientos de cirugía ósea y ya hablando de especialista diseñados para cirujanos maxilofaciales, cirugía periodontal, entre otros procedimientos que se pueden hacer con este equipo. Bueno, tenemos que hacer y hacer una diferenciación de lo que es un concepto de saber qué es ultrasonido, qué es la cavitación, qué es un piezo eléctrico para que podamos entender más a fondo la diferencia entre un equipo o entre un sistema y otro. Tenemos lo que es el concepto de ultrasonido. Para nosotros saber primero qué es ultrasonido, son ondas emitidas por encima de la audición a una elevada frecuencia que se programan a través de la materia. Esto quiere decir, primero tenemos que saber qué es frecuencia, lo cual es una magnitud que se mide en el número de ondas. El oído humano percibe lo que son de 16 a 20.000 Hz, que es lo que nosotros podemos captar. Menos de eso estamos hablando que es el infrasonido. Arriba de esa cantidad, que sería de 20.000 a 100.000 Hz, es lo que nosotros conocemos como el ultrasonido. ¿Cómo se genera? ¿Cualquier objeto lo puede generar? Sí, pero siempre sabiendo que se tiene que, debe de tener una vibración para que se pueda dar lo que es el sonido. Las ondas sonoras que se pueden emitir se generan mecánicamente. Ejemplo, en la medicina nosotros tenemos lo que es un diapasón, entonces el diapasón a nosotros hacer el contacto o hacer la vibración se va a generar una onda sonora, lo cual nos va a emitir un sonido a un medio electroacústico, que esto le vamos a conocer como un transductor. Y el transductor hay diferentes. En el caso de nuestro equipo, en el caso del piezo eléctrico, maneja diferentes materiales, lo que va a ser la diferencia de un ultrasonido, de un cavitrón y de un piezo eléctrico, ya que su composición de la cual está hecha la pieza de mano es lo que nos da la diferenciación. O sea, nuestro equipo está diseñado con una tecnología en la cual los discos que componen la pieza de trabajo o la pieza son discos a base de un material, el cual este a su vez nos va a hacer que al emitir la frecuencia salga con una diferente vibración. Bueno, el efecto piezo eléctrico son cambios eléctricos que se producen en la superficie externa del material piezo eléctrico. Al aplicar la presión de los cristales de cuarzo, esto es por los materiales en los cuales está constituido. Puede ser titanio de bario, puede ser zinc, puede ser plomo, circonato, turmalina, entre otros materiales. Entonces la composición es lo que nos va a dar la diferenciación de los equipos o de la pieza de trabajo. En el cuerpo humano se observan diferentes, especialmente lo que son en tejidos óseos, fibras de colágena, proteínas corporales y son directamente aplicados. Cada estructura del organismo se puede emitir diferente cantidad de emisión de onda. Entonces los tejidos reciben diferente vibración. No es lo mismo a lo mejor el intestino, el corazón, una superficie más dura, hueso. Entonces depende de la onda que nosotros transmitamos es lo que va a ser nuestra vibración, lo que va a generar lo del ultrasonido. Y bueno, el concepto también más importante que tenemos destacar aquí es lo que es la cavitación. Para que haya una cavitación necesitamos un ultrasonido o la onda sonora más lo que es el agua. Esto va a generar micro burbujas de oxígeno que son micro explosiones o explosiones que va a generar una importante depresión, lo que va a ayudar a disminuir o eliminar todas las partículas que nosotros tengamos. Por eso, si nosotros tenemos un ultrasonido al momento de cavitar, se va a romper más rápido la superficie. En el ejemplo va a haber una mayor destrucción del sarro, en el caso del detartraje, limpieza de bolsas periodontales, limpieza de conductos irrigantes para el caso que son procedimientos de endodoncia. Entonces ya estamos hablando que para que existan estos efectos clínicos debe de haber cavitación por medio del ultrasonido y obviamente nuestro emisor que también va a ser el agua. Y tenemos ahí lo que es la punta de trabajo de nuestros equipos. Son puntas de acero inoxidable grado médico. Al existir la cavitación más la oxigenación nos ayuda en el caso de endodoncia a hacer la desinfección de los conductos. Y bueno, las técnicas que se utilizaban anteriormente. Tenemos lo que es una técnica manual en la cual se ocupaban instrumentos que son manuales, que son nuestras curetas. En el caso dos, que son las neumáticas, es un sistema basado de placas metálicas con una frecuencia de 3000 a 8000 Hz y la mano magnotoestrictiva, que son los equipos de tercera generación. Es un sistema ultrasonico basado en placas de metal existadas en un campo magnético producido de 20.000 a 50.000 Hz. Por eso les explicaba que teníamos que saber la diferencia de lo que era el ultrasonido, porque el oído humano solamente recibe o nosotros podemos tener perceptible hasta 20.000 Hz. Después de esto ya estamos hablando que es el infrasonido y ya supera la cantidad de Hz. Y los de última generación, que es un sistema ultrasonico basado en las propiedades de algunos materiales como son el cuarzo, la cerámica, los otros materiales que ya les había comentado que existen dentro de los equipos. Y esto al momento de dilatarse se va a formar una corriente alterna que va a manejar frecuencias por arriba de los 20.000 Hz. Entonces la energía que se genera es una energía eléctrica que al ser combinada se va a generar una energía mecánica. Tenemos entre las tecnologías que existen actualmente en el mercado, que por eso los doctores dicen yo tengo un ultrasonido, yo tengo un escariador, yo tengo un cavitrón. Entonces saber diferenciar qué equipo tenemos, de qué está constituido nuestro equipo, porque muchas veces nos venden un equipo por otro y no sabemos realmente lo que estamos adquiriendo. Entonces tenemos un sistema que es tecnología neumática, en el caso el Sony Flex, en el cual maneja la zona de resonancia, dos anillos que están compuestos por algún material y la cámara de aire. Las vibraciones sónicas aquí son irregulares porque los anillos son los materiales los que nos van a dar la fuerza con la que va a emitir la vibración. En el caso 2 tenemos el cavitrón, en el cual está compuesto por láminas en su parte interna de ferro y níquel. Esto es al momento de que las placas se contacten va a generar la zona de resonancia. Entonces la punta de trabajo es el inserto completamente, va interno dentro de la pieza y esto va a generar un campo magnético que al friccionarse las placas metálicas me van a hacer un desprendimiento de calor y me van a generar vibraciones pero son desorganizadas. No es tal como el inserto porque viene la punta de trabajo como en el equipo de los pies eléctricos, la punta de trabajo es obviamente la zona en la que va a salir la vibración. En este es todo el inserto, entonces las placas se generan, las vibraciones se generan internamente dentro de la punta de trabajo. Es todo el mango, no es solamente una superficie. Entonces aquí en este caso pues ya es una tecnología que se sigue usando pero no cumple dentro de los parámetros para hacer una pieza eléctrica. Y en el caso de lo que es el SupraSonde Satellite tenemos nuestra onda de frecuencia que va de los 27.000 a los 32.000 Hz y es el equipo el P5 Buster, maneja la zona de resonancia que contiene cuatro anillos de cerámica lo cual estos al momento de estar en contacto van a generar energía eléctrica que se va a transducir en energía mecánica. Viene el amplificador y en la parte posterior o en la parte superior viene lo que es el inserto. Este va a dar vibraciones lineales y va a manejar el trabajo en un solo plano. Quiere decir que nosotros como operadores vamos a tener el control del aparato y el control de la superficie. Si yo contacto en la superficie del diente para eliminar el sarro solamente va a trabajar en la zona donde yo lo trabaje y las vibraciones van a ser unas vibraciones lineales. No vamos a tener un error de poder lastimar alguna otra superficie ya que nosotros estamos teniendo control de nuestra pieza. Esta es la composición interna de lo que es nuestra pieza. viene la cámara, viene los amplificadores, vienen los anillos de cerámica, posteriormente viene la zona de resonancia, el amplificador y bueno lo que sería nuestra pieza, nuestro inserto del equipo. Manejamos diferentes piezas lo que es en el caso de neutrón que son equipos o es un piezo eléctrico que se puede conectar directamente a lo que es las unidades dentales y en el caso del P5 puede ser un equipo que se pueda conectar tanto a una unidad dental o lo podemos manejar como un equipo de mesa. Nos da las dos funciones, podemos trabajarlo así. Y bueno la comparativa es muy grande ya que en los sistemas neumáticos, en los sistemas magnotoestrictivos y en los sistemas piezoeléctricos manejamos. En uno no hay ultrasonido, en los otros dos sistemas sí. La cavitación en el sistema neumático no existe, en los otros dos sistemas sí. El rendimiento, bueno este es por debajo del 40%, en los otros dos 60, en el equipo de piezo eléctrico es por arriba del 90%. Las vibraciones de los insertos, lo que les mencionaba, en uno no existe como tal un control de la vibración, las vibraciones en los otros equipos, también porque el inserto es muy grande, entonces si hay un problema internamente en el inserto, todo lo que va a continuar en la pieza de trabajo o en la punta de trabajo va a tener un fallo. Y en el caso del piezo eléctrico, la punta de trabajo o el inserto es lo que nos va a ayudar a tener mayor rendimiento en el caso de las vibraciones. No hay calentamiento de la pieza en el equipo, en el piezo eléctrico, no se necesita un refrigerante como el agua. El caudal del agua y la regular en lo que nosotros podamos trabajar, el operador, el odontólogo va a decir, bueno yo quiero hacer un procedimiento como tal, que sea un tratamiento de endodoncia, un tratamiento para periodoncia, eliminar una bolsa periodontal, acabamiento. Entonces nosotros vamos a poder decir cuánta agua necesitamos, nosotros vamos a poder decir qué tipo de procedimiento vamos a hacer porque los otros equipos nada más es lo conecto, lo enciendo, lo piso y automáticamente el equipo funciona. Pero no me puede decir a cuánta velocidad está funcionando, para qué tipo de procedimiento lo estoy usando y en nuestro caso nuestro equipo sí viene graduado dependiendo de la especialidad que nosotros lo estemos poniendo a trabajar. Aplicaciones clínicas, pues es muy grande las aplicaciones que nosotros vamos a tener para el caso de la odontología, abarcamos muchas áreas. Este equipo no solamente es un limpiador ultrasonico, sino manejamos otras especialidades. Y la pieza de mano, bueno es una pieza que va a ser estéril, también es estéril las puntas, se pueden meter a solución y también se pueden meter a esterilizar. Y bueno, los principales componentes de nuestra unidad ultrasonica son la pieza de mano, mi generador ultrasonico y mis insertos. Eso es importante, si no tenemos un generador ultrasonico, entonces no es un equipo piezoeléctrico. Bueno, el equipo. Aquí ya entramos a nuestro equipo SupraSone P5 Buster, que trae 14 frecuencias de trabajo. El equipo tenemos lo que es la potencia, trae una perilla en el cual vamos a seleccionar los tres modos para periodoncia, endodoncia, de tartraje o cirugía periodontal o acabamiento o restauraciones protésicas. Trabaja con una gama amplia de insertos. En un momento vamos a conocer todos los insertos que trae nuestro equipo. Son más de 60 puntas con las que trabaja y lo importante es que aquí regulamos la cantidad de agua. Hay otros equipos que cuando los conectan directamente a las unidades dentales es lo que sale de la unidad y nosotros no podemos hacer la regulación de nuestra agua. En este equipo sí, ya sea conectado a la unidad o conectado o usándolo como un equipo de mesa, nosotros podemos seleccionar y graduar la cantidad de agua dependiendo del procedimiento que nosotros vamos a realizar. El equipo como tal tiene un diseño ergonómico, tiene dimensiones mínimas, tiene más de 60 insertos disponibles, su rango de frecuencia va de los 27 a los 32 kHz. Sencillo en uso de 14 niveles de potencia, como ya lo habíamos hablado, la irrigación es precisa y controlada, ya tenemos más de 15 años en el mercado y pues fue el primero de los equipos bestseller en la línea de acción Satellite. Bueno, entramos a lo que son los insertos. Tenemos la gama que es una tecnología MDC, la cual están constituidos por metal, por diamante y por carbono. Las puntas dependiendo de la especialidad es la composición en la que está dada. El metal, obviamente la mayoría son aleaciones de acero inoxidable, grado médico, su fuerza de alta tensión y optimiza las vibraciones acústicas del inserto. Satellite fue la primera compañía en desarrollar los insertos en Sprite y los tratamientos de las superficies están, obviamente, con un control de calidad en el cual se generan o están diseñados para aguantar tanto el calor y prevenir la corrosión en el paso del tiempo. Cuando nosotros vamos haciendo el uso del equipo, uso de las puntas, al hecho de esterilizarlas o meterlas en una solución para desinfectar, pues se previene con lo que están diseñados la corrosión de la punta. Y en el caso del diamante, igual también Satellite fue la primera compañía en desarrollar insertos en diamante, lo que contiene la punta de trabajo. La superficie trae un tipo de papel muy fino que es lo que nos va a ayudar a remover en el caso de periodoncia todo el sarro que está en la superficie. Lo va a pulverizar, entonces al momento de estar retirando todo ese material, todo el sarro, al hecho de hacer el detartraje, la superficie del diente no la va a rayar, al contrario, nos va a ayudar a dejarla pulida y pues deja una superficie muy, muy, muy suave. Y en el caso de carbono, perdón, es la primera en usar insertos de carbono para limpiezas de implantes dentales, postes y en el caso de prótesis, de coronas, prótesis fija, nos va a ayudar a evitar el rayar los materiales ya que con lo que están constituidos ayuda a que esos materiales no se dañen. Va a pulir lo que es el titanio y el oro en las superficies como son otros tratamientos protésicos que pueda tener nuestro paciente. Y bueno, aquí están los insertos. Tenemos insertos para detartraje, insertos para periodoncia, insertos para retratamientos de endodoncia, para cuando tenemos fracturas de instrumentos, igual para hacer condensaciones de gutapercha, irrigación de conducto en una forma pasiva con hipoclorito, hacer cirugías periodontales o cirugías periapical, en el caso de acabamiento o en el caso protésico. A esto les ha sorprendido mucho a los doctores, porque ahora que hemos estado saliendo a hacer visitas de cortesía, les explicamos cómo es el equipo, dicen yo no sabía que el equipo me servía para hacer acabamiento, para hacer preparaciones de coronas, para hacer cavidades o preparaciones para clases 5, para clases 4. Entonces Satelec tiene puntas de trabajo para este tipo de procedimientos. En unos momentos más les voy a mostrar algunos videos para que ustedes vean que el equipo no solamente sirve para hacer limpiezas dentales. Tenemos que quitarnos esa venda de los ojos y decir que yo nada más adquiero el equipo para que me ayude a hacer una limpieza dental. Este equipo nos va a ampliar ese panorama y con este equipo vamos a poder hacer muchísimo más procedimientos. Aquí viene la gama de insertos para profilaxis o limpiezas dentales. El equipo ahorita nosotros lo tenemos y damos tres puntas al adquirirlo. Son dos puntas de profilaxis y una punta extra de periodoncia que estas son las otras puntas de periodoncia. Vienen sondas periodontales también para las bolsas, curetas, tipo cureta. Los insertos de aquí de periodoncia que son insertos de carbono en su composición que estos son los que nos van a ayudar en el caso de tener implantes dentales. Nos van a ayudar para el mantenimiento protésico, va a eliminar más rápido el biofil de los depósitos que se adhieren en la superficie. Y bueno, también es importante señalar que todos los insertos traen una guía de color. Esto a esta guía me va a ayudar a mí para saber, bueno, yo tengo un inserto y la guía de color es azul. Yo tengo que poner mi equipo a trabajar en ese grado, en ese color. Porque si yo le doy otra potencia o lo pongo en otro grado de trabajo, corro el riesgo de lastimar la superficie que estoy trabajando, corro el riesgo de dañar mi punta de trabajo la cual se puede romper y también corro el riesgo de sobre trabajar mi equipo. Entonces, si mi punta a mí me está diciendo es de color amarillo, es una punta para cirugía periodontal o es una punta para procedimientos entodónticos. Si yo tengo mi punta que es de color azul, son procedimientos para eliminación de sarro o de tartraje. Entonces, sí tengo que saber cuál es el señalamiento que me está marcando mi punta. Estas son las de cirugía periapical. También maneja diferentes angulaciones para hacer mi abordaje. Tenemos las de endodoncia, que son para hacer procedimientos lavado de conductos con una solución que puede ser el hipoclorito, igual para hacer condensaciones laterales. No me va a cortar la superficie, que eso es lo más importante, porque luego nos da mucho miedo decir voy a usar un instrumento que corra el riesgo de que se pueda fracturar. No, estos instrumentos también me van a ayudar a mí a agilizar el trabajo. Y obviamente, en el caso de que yo quiera hacer irrigación, puedo irrigar, puedo trabajar el equipo y después hacer mi procedimiento como yo acostumbro a hacer mis tratamientos de conductos. Entonces, esto es auxiliar dentro de los tratamientos para, en el caso de endodoncia. Me ayuda a hacer, liberar materiales, extracción de algún material que se haya quedado dentro de mi conducto. También elimina calcificaciones pulpares. Me ayuda a la búsqueda de conductos en uno de ellos. Me ayuda también al retratamiento de tercio medio y tercio apical en el caso de conductos que yo tenga que hacer retratamientos de alguno de ellos. Y también me va a ayudar una punta, que esa punta nos ayuda mucho en el trabajo. Muchos me dicen, bueno, yo tengo una corona, ¿cómo puedo retirar esa corona sin fracturar a lo mejor la superficie que sería mi muñón? Entonces, esa punta nos va a ayudar a retirar la corona por medio de vibraciones, obviamente, en las superficies indicadas. Ahorita vamos a ver el video y nos va a decir en qué superficies colocarlo para que nosotros podamos así hacer el retiro del material sin dañar la superficie dentaria, sin dañar mi estructura con la que nosotros teníamos que seguir trabajando. Así vienen los kits, el kit de endodoncia. El kit viene así como tal. Hay doctores que dicen, yo nada más lo quiero para endodoncia. Vendemos el kit, tiene seis puntas. Este es el kit de la gama de restauraciones protésicas en el cual vienen puntas diamantadas, una punta que es lisa y para preparaciones de dentina y de acabamiento. Les voy a mostrar aquí un video para que lo puedan ver. Vamos a... Si necesito que pongan muchísima atención en él, es un video muy ilustrativo. En este nos vamos a poder dar cuenta de cómo se hace la preparación, cómo hacen el acabamiento de la superficie para nosotros posteriormente hacer la rehabilitación de nuestro diente. Primero hace lo que es el tallado de la superficie del diente contiguo, marca los surcos con una fresa. Estamos ahí trabajando lo que es nuestra pieza de alta está marcando los surcos para el diente que vamos a trabajar igual. Hace todo el procedimiento que es la preparación del muñón. Le da altura, le colocan otros materiales. Ahí estamos dándole altura a la superficie. Está haciendo el tallado dental del diente contiguo. Va a preparar dos coronas individuales, dos jackets. Hace el tallado, marca lo que es nuestro borde. Y ya posteriormente usa lo que es el inserto para el borde marginal para perfeccionar el borde. Si se dan cuenta, nada más lo que hace es ya que está preparado el diente, nosotros hacemos un contorneo de toda la superficie que nosotros preparamos y empezamos a marcar. Marcar lo que va a ser nuestro límite del sellado, de la preparación con nuestro diente. Empieza a marcar todo el doctor, todo el borde para hacer el sellado gingival ahí. Sigue haciendo lo que es la preparación. Ahora hace lo que es, usamos el inserto para perfeccionar el margen. Igual, de la misma forma, nosotros vamos a colocar nuestra punta, nuestro inserto en la superficie dental, siguiendo ya nuestra preparación como la teníamos marcada. y aquí es importante, si ustedes se dan cuenta, están colocando el inserto en la gingiva y no la corta, no la daña, porque la superficie está diseñada para trabajar, obviamente, en el material o en el tejido, en el caso que es la dentina. Si nosotros hiciéramos eso, usáramos una fresa en la mucosa, olvídenlo, la cortamos, o sea, le causamos un daño y en este caso, colocan la superficie, colocaron la pieza, la punta de trabajo en la gingiva y no le pasó absolutamente nada. Ya vamos ahora con lo que es el inserto para perfeccionar el margen. Lo que estamos haciendo es pulir la superficie en este caso. Ambos dientes se están preparando y están haciendo ya el pulido de esa superficie, marcarla, definirla. Igual, lo que es importante, no estamos ocupando mucha agua, está regulada la cantidad de agua. Con eso es suficiente para nosotros poder hacer lo que es el sellado de el trabajo mecánico de nuestra preparación. estamos ahí terminando de perfeccionar nuestros márgenes y nuestros bordes. ambas superficies se deben de pasar, se debe de hacer todo el tratamiento como si nosotros hiciéramos nuestra preparación. ahí ya por último van a hacer lo que es la toma de impresión, obviamente hacen el secado de la superficie, dejan lo que es el hilo retractor y la van a retirar posteriormente para preparar el material de impresión que es lo que están colocando, colocan el material de impresión porque con el hilo retractor ya se marcó el límite de lo que nosotros vamos a tener de nuestra preparación, colocan el material, colocan, preparan el material que ustedes estén habituados a usar y toman la impresión ahorita que retiren la cucharilla ustedes van a ver la delimitante, o sea, se ve perfectamente los bordes, se ve muy bien cómo se maneja la preparación, no se ven bordes irregulares que es lo más importante, aquí lo podemos observar, se ve el límite que nosotros tenemos de nuestras preparaciones, tenemos ahí el bien delimitado porque eso es muy importante, también el laboratorio luego nos pide a nosotros que mandemos impresiones con lo mayor exactitud para que así nuestras restauraciones puedan ser ajustadas, muy bien ajustadas en boca. Y bueno, este es el kit de perfeccionamiento del margen, usa cuatro fresas, son cuatro insertos, viene obviamente esterilizable, viene su caja de acero inoxidable, se puede meter en autoclaves, se puede autoclavar sin ningún problema de que se vaya a dañar por el grado en el que está constituido el material, es un grado de acero médico, igual las restauraciones, para en el caso de restauraciones protésicas, también traemos estos, son, en el caso de las restauraciones, estas fresas son unas fresas de bola, muchos, no me van a dejar mentir, dicen, no sé cómo abordar un diente porque tiene caries interproximal, un central, un lateral, un canino, no sé cómo abordarlo, porque si abordo el diente, puedo correr el riesgo de dañar la superficie contigua o la superficie interproximal, bueno, pues en este caso tenemos unas fresas que son para los tratamientos de cavidades clase 5 o clases interproximales o caries interproximal, en la cual, si yo tengo mi superficie de contacto, esta punta, este inserto solamente tiene la mitad de la bola o la mitad de la superficie, me va a trabajar con una superficie activa y la otra es una superficie plana, entonces al momento de yo tener en contacto, lo único que va a tallar es esta superficie y la superficie contigua no la va a tocar. Aquí tenemos otro video, aquí está más detallado lo que les estaba comentando, es un diente que tiene, o son dientes que tienen caries interproximal, entonces hay que abordar la superficie que está dañada, empezar a retirar todo nuestro esmalte, nuestra dentina, pero si se dan cuenta, lo primero o lo más complicado es que ese diente está un poco girado, está el otro un poco encima del diente, entonces necesitamos abordar y el abordaje en esas superficies es muy muy complicado, entonces nosotros lo único que vamos a hacer es colocar nuestra punta de trabajo, vamos a empezar a hacer el trabajo mecánico ahí, la punta empieza a cortar, hace un corte solo en la superficie que nosotros estamos trabajando y es una superficie obviamente difícil de poderla manejar y el equipo sin ningún problema, el inserto sin ningún problema está haciendo el trabajo en ese caso, al darse cuenta que hay otro diente que también tiene la misma lesión igual se pretende hacer el mismo procedimiento empezar a abordarlo para empezar a retirar la lesión cariosa o en el caso si llegara a haber alguna restauración anterior empezar a retirar esa restauración ahí ya van a empezar a trabajar la superficie si se dan cuenta igual colocan el inserto empieza a ser trabajado la superficie del diente igual la irrigación aquí pues si se necesita un poco más de agua nosotros lo podemos regular y la punta automáticamente empieza a hacer el retiro de lo que está dañado en nuestro diente y el diente contiguo no lo está dañando ni siquiera lo ha tocado no lo ha lastimado no corre el riesgo de que nosotros vayamos a a fracturar el diente contiguo salvo que tuviera también un proceso carioso pero en este caso solamente está trabajando el diente que trae el problema ya se empieza a descubrir ahí lo que es la lesión está quitando ya el esmalte ya llegamos a dentina y ahí se va alcanzar a ver el cambio de pigmentación de lo que es nuestro diente con caries dental es en cuestión de segundos no necesitamos usar muchas fresas ni cambiar de tanto equipo no necesita solamente es un solo inserto lo que necesitamos para este tipo de cavidades y lo más importante es que estos son son fresas son puntas son insertos y lo que nos va a ayudar es a hacer cavidades conservadoras que en estos casos para en el caso de los dientes que son dientes anteriores dientes que sí es muy difícil abordar a ellos mientras más pequeña sea mi cavidad muchísimo mejor porque también voy a usar menos material para restaurarla y evitamos pues un tratamiento más complicado en el caso si fuera un tratamiento de evitar llegar a lo que es a nivel de la pulpa si no lo amerita pues no necesitamos hacer una cavidad tan tan grande entonces aquí el equipo de la punta solamente me va a ayudar a eliminar lo que yo necesito no vamos a ir más allá como a lo mejor cuando ocupamos una fresa o una pieza de alta con una fresa pues necesitamos luego ir cambiando de puntas de fresas para poder llegar o hacer el retiro del micarius o de la restauración en este caso no y bueno ahí ya tenemos como tal como se hizo la eliminación de lo que es el tejido el material y se hace la restauración ya se colocó los materiales y bueno esta es la más también de las más importantes que tenemos esta punta es una punta para el desprendimiento de coronas de metal porcelana metálicas cualquier material que nosotros sabemos que nos va a costar mucho trabajo cortarlo porque a veces ocupamos las fresas mágicas las famosas mágicas para cortar porcelana o cortar el metal obviamente nos vamos a tardar mucho porque depende del material que esté mi restauración pues es el tiempo que yo me voy a tardar la otra esta punta igual con la misma el mismo trabajo la misma selección lo único que yo voy a hacer es colocarla en la superficie en el contorno de mi sellado de mi corona empezamos a poner a funcionar mi equipo y automáticamente el equipo por medio de vibración como van a ser vibraciones más altas va a empezar a cortar o a hacer el desprendimiento de mi cemento interno va a empezar a fracturarlo y así va a ser como va a desprenderse completamente toda la corona a diferencia de los otros o de usar una pieza de alta primero tendríamos que ir cortando capa por capa el material por el cual está constituido en el caso de esta que es una corona o la punta lo que hace es la vibración colocándole en el sellado de mi corona va a ir desprendiendo o fracturando internamente el cemento y entonces esto me va a ayudar a que se se desprenda completamente toda mi restauración protésica sea una sola unidad sea un puente fijo de las unidades que ustedes quieran automáticamente se va a desprender toda mi restauración y bueno aquí tenemos otro video este sí también es de los más importantes que tenemos ponen a funcionar el piso eléctrico el ultrasonido empezamos con una frecuencia solamente estamos contactando en la superficie de la corona en la superficie del sellado donde nosotros sabemos que se sella nuestro material este paciente tenía un problema en el puente de las tres unidades en el órgano dentario en el 21 en el central tuvo una fractura del endopuerno o del endoposte se fracturó internamente y a su vez se fracturó el diente entonces lo que se pretende es hacer retiro de la prótesis de tres unidades para poder extraer el perno el endoposte quitarlo completamente de toda la prótesis entonces ahí el doctor solamente está haciendo vibración está trabajando en mi corona del del pilar del órgano dentario 12 con pura vibración en la pura punta estamos haciendo el retiro del puente ya lo está terminando de retirar lo retira y ahí se alcanza a observar que se vino con el poste que estaba vaciado y bueno el daño colateral fue la fractura del órgano dentario 21 que ya es como un resto radicular entonces también tenemos otra de las importantes es que tenemos puntas para en el caso de lo que son cirugías estas puntas me van a ayudar a hacer una extracción más fácil no tan atraumática como estamos acostumbrados a usar muchos instrumentos para hacer extracciones de restos radiculares en este caso nosotros solamente estamos haciendo contorneando todo mi resto radicular rompiendo las fibras del ligamento sin dañar el hueso que eso también es muy muy importante es un trabajo al contorno y se hace empieza a hacer el desprendimiento se empiezan a fracturar esas fibras que insertan mi diente y seguimos en el trabajo ahí sigue trabajando se sigue haciendo el retiro de la inserción es puro contorno lo que está haciendo el trabajo la manipulación no estamos dañando ninguna otra superficie no hay tanto sangrado como en el caso de si nosotros lo hiciéramos con algún otro instrumento estamos haciendo bueno se está haciendo el retiro ya como tal del alveolo en unos segundos ya lo va del resto radicular perdón ya lo va a poder retirar sin dañar la superficie eso es muy importante no estamos dañando el hueso ni la tabla no estamos retirando absolutamente nada de ningún otro tejido solamente nos traemos el resto radicular y listo ahí está el retiro del órgano dentario ahí está mi alveolo continúan con el procedimiento habitual que es hacer hemostasia en la zona de trabajo y posteriormente pues ya se base lo que es mi sutura a colocarla y así terminar con lo que es mi procedimiento dental si se dieron cuenta usamos dos dos puntas de trabajo una para retiro de coronas y la otra para retiro de lo que fue mi resto radicular con el mismo equipo no necesitamos ocupar más más equipos con el mismo equipo pudimos hacer el mismo procedimiento bueno ambos procedimientos y solamente ocupamos dos puntas de trabajo una que fue para el retiro de las coronas y la otra fue para lo que es el retiro del resto radicular entonces si es importante saber y conocer qué equipo tengo qué equipo pretendo adquirir para qué lo quiero tener entonces si nosotros estamos pensando en que solo mi ultrasonido o el equipo que yo con el cual tengo solamente sirve para hacer profilaxis dental o limpiezas dentales pues si sería bueno pensar en invertir en hacer un cambio de un nuevo equipo en este caso es un piezo eléctrico por todo lo con lo que está constituido y bueno de la gama que nosotros vamos a poder trabajar en los procedimientos dentales y pues con esto este yo damos por terminado lo que es nuestra 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 presentación si tienen alguna otra pregunta pueden consultar nuestra página www.actiongroup.com esa página nos direcciona a nuestra línea en red en español y también en dentadec www.dentadec.com o .mx cualquiera de las dos pueden encontrar más información tenemos muchísimo más productos de acción viene mi correo ahí por si tienen alguna duda algún comentario también tengo muchísimo más videos no tenemos mucho tiempo para poder transmitirlos todos pero si podemos pasarles esta información igual me pueden contactar en dentadec directamente y pues les agradezco mucho estoy abierta a la serie de preguntas que se llegarán a tener y pues estamos en contacto en futura ocasión muchas gracias un saludo a la serie de Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.